Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y vamos ya con don Alfredo Alcaño, que seguramente, don Alfredo, este acuerdo, o por lo menos este preacuerdo que tenemos con los bonistas y con los acreedores, exige algunas cosas que dijo el presidente ayer, que es una planificación hacia futuro y algunos acuerdos como lo que se viene planteando en la historia argentina, me imagino. Exactamente. Ahora, el planteo que estoy haciendo es un poco novedoso, en cierto modo, porque en lugar de centrarse en lo imaginario, en los proyectos, en las ilusiones, o quimeras, o utopías, según como se enfoque, se enfoca sobre algo mucho más concreto, sobre lo malo que nos agobia, que estamos llamando los pésimos, y entendemos que una política contra los pésimos es más efectiva, porque se ejecuta enseguida. Y entonces me concentraré en ello. Ver cómo se, para encarar políticas alternativas, qué habría que hacer. En primer término, enfrentar a los pésimos. A los pésimos a compatirnos nacen por generación espontánea. Son la consecuencia concreta de las insensateces cometidas. Las necesidades históricas no son gratuitas ni de corto plazo. En el presente estamos pagando un alto precio por ellas. En el largo plazo, pueden llenar de frustraciones la vida de quienes todavía no han nacido cuando se perpetraron las torpezas. De tal modo, no deben ahorrarse los esfuerzos para atacar a los pésimos que sufrimos ahora. En la crítica de la quimera, señalamos que su principal efecto es elaborar acciones desde la imaginación y no en base al conocimiento. Repito, la quimera actúa sobre la esperanza, no sobre la voluntad. Las medidas eficaces de combate contra los pésimos son la antítesis de una fantasía, ser afectiva, abnegada o masoquista. Tampoco surgen de la nada. Obedecen a una situación creada y para dar la batalla con alguna chance de éxito, deben cumplirse ciertas condiciones a las que me referiré ahora. En la situación actual, creemos que el camino para escapar de esta lógica trágica consiste en comprender la política y encarar cambios posibles a través de la lucha contra los pésimos. Pero este combate no puede darse el abstracto, sino que para llegar a sus estructuras, a sus bases, se necesita conocer las vías de acceso como las que tenía el infierno circular del Dante, solo que aquí no se trata de Virgilio que lo sacó de la intrincada selva y lo condujo, sino en requisitos poco poéticos, pero no menos necesarios. Un cambio en la consciencia social, la estructuración de una voluntad política, no de un voluntarismo, y una mutación en el poder político. Casi nada. Para restablecer la jerarquía entre los órdenes moral, político y económico, cuya alteración es la insensatez que estamos pagando ahora, corresponde que el orden superior en cuanto a los valores sea capaz de ponerle límites al orden inferior, que el moral limite al orden político y que ambos acoten al orden económico. De allí podría surgir una lógica diferente para encarar y solucionar los problemas. La primera exigencia es la de crear una conciencia social. En las conductas humanas se distinguen por una parte de los usos y costumbres que tienen regularidad de hecho que se cumplen naturalmente y que no nos exigen a alguien. Y por la otra las obligatorias que son exigidas por nosotros mismos o por otros. El problema surge cuando se aflojan los usos y costumbres y cuando las representaciones normativas se subvierten. Es decir, cuando las normas morales ya no sirven como líbica y cuando el nivel moral es invadido por el orden político o el económico. Veamos lo ocurrido en una etapa no muy lejana de la vida argentina. Durante la dictadura militar de Vivena Martínez Dios que duró de 1976 a 1981 el orden político invadió al moral. Para la represión militar los objetivos políticos obviaban toda justificación moral. La supuesta guerra admitía el asesinato y la tesis del mal mayor a evitar legitimaba la tortura. Con esta visión se liberaba una batalla mundial contra el comunismo que legitimaba toda coacción. En resumen era moral matar gente si se está autorizado desde la política. así se llevó al horror. También existió una impasión suprecticia del orden económico sobre el político y el moral. No pocos empresarios hallaban a las fuerzas de seguridad los nombres de los dirigentes sindicales perturbadores a los que había que hacer desaparecer. No debe olvidarse porque durante ese régimen no todo fue represión. Además hubo neoliberalismo ortodoxo y comenzó a generalizarse la corrupción en gran escala. Son esos grupos los que estructuraron el programa económico que se cumplió y el cual se beneficiaron ellos y también los militares pero pagaron pero los únicos que pagaron hasta ahora son los militares los militares que cometieron esos crímenes por supuesto. Es así cuando empezó el saqueo metódico de las empresas públicas argentinas con el aumento de compra de bienes y servicios junto con la obligación de contraer deuda externa para poder financiar así la evasión de capitales privados y posteriormente se excluyó a las empresas públicas de todos los seguros de cambios ofrecidos a las empresas privadas en 1981 y 1982. Había que dar la sensación que las empresas públicas eran muy ineficientes cosa que no era cierta. lo que generó esa ineficiencia fue la política a la que obligaron a hacer a las empresas públicas entre otras contraer deudas en gran escala. Convivieron en esa época la muerte la corrupción y el poder. Aún sufrimos los resultados no sólo por el deterioro sustancial de las normas morales y políticas sino por la desaparición física de parte importante de una generación de militantes políticas y muchos de los que quedaron se borraron después de la política. Aunque eran resabios unos de los de la indiferencia por la desgracia ajena en algo estaría metido en una frase común la sensación de que frente a una arbitrariedad política nada es posible y la exacerbación del egoísmo la suerte de los demás no depende de mí se decía. Después el auge neoliberal llevó a la hegemonía del orden económico en particular y el financiero invadió al político y al moral tal como describí. Pero no sólo se trató de una preponderancia en la cual no se ponían límites a lo económico sino que los propios órdenes moral y político se pusieron a funcionar de acuerdo con pautas económicas. Con ese enfoque es moral lo que acreciente las ganancias aunque contradiga las condiciones básicas de toda vida civilizada en sociedad. También es aceptable cualquier política que incremente las utilidades sin importar si se destruyen instituciones y se digrega a la comunidad nacional. Ahora mientras la moral y la política continúen sometidas a la economía y por lo tanto sufran de una intensidad anomia nada podrá hacerse. Por eso la primera batalla es la que deben librarse para que la moral imponga límites a la política y ambas a la economía. Eso significa un cambio profundo en la conciencia social. No es fácil pero tampoco imposible. Se me vencieron los 10 minutos a la de eso mañana. más de la cultura no es sin todos en la